Muy buenas chicos, estamos en un nuevo spoiler de Minecraft 1.9 No puedo hacerlo directamente desde el ordenador, o sea que voy a subirlo desde el móvil Que extraño me veo apuntando a mi móvil, haciendo un auto selfie de vídeo Bueno chicos, os digo, no puedo subirlo desde el PC, no puedo montar nada desde el PC Porque el PC lo tengo, lo veis ahí, ¿verdad? Estamos de mudanza, estamos recogiendo un montón de cosas Tengo la habitación ya vacía, o sea que ahora mismo el problema de montarlo va a ser otra vez hacer el doble de trabajo Y chicos, de nada, quiero deciros que ha salido un spoiler, algo que, bueno, se estaba viendo, se estaba clarísimo que iba a llegar Que es las dobles manos en Minecraft, en este caso ha salido un spoiler, una foto que ha subido Dinerbong Os lo dejaré en la descripción porque no puedo hacer montaje aquí, pero igualmente en la descripción os dejo la foto para que la veáis En la que se ve, pues simplemente Dinerbong con dos peces, ¿vale? Un salmón a la izquierda y un pez normal a la derecha, un pez de estos normales de Minecraft siempre Y bueno, pues este es el spoiler, chicos Bueno, esto lo que aclara es justamente lo que ya veníamos diciendo Que al final va a ser Battle Gear dentro de Minecraft Y bueno, chicos, pues nada, espero que os haya gustado un montón Nos vemos en el siguiente, lo siento por haber tenido que hacer este vídeo así Pero quería traeros las últimas noticias Así que chicos, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!